Please, don't forget, please, ¿ok? Eso tenemos que tener siempre, chicos, porque con eso vamos a trabajar y eso va a ser nuestro producto final. ¿Ok? ¿Estamos? Please, ok, don't forget, please. Number one, ok. Y, Cher, ¿en este tema también se puede hablar sobre la violencia doméstica? Yes, always. ¿Por qué? Porque es tolerancia. Hubo, listen to me, hubo violencia. Obvio, it is a struggle with other families, entre familiares. Hubo de economía, baja de economía, porque a veces salían a comprar y encontraras, por decir, te salían a comprar, es potato, y encontraba solo una zanahoria. Es potato, es, o sea, toleran, como nos toleramos y la convivencia durante el COVID, fue grave. O sea, tenemos una amplitud para hacerlo. Sí, pero creo que tanto, como les dije ayer, que por ahí me dijo, creo que era guilladero, que no tengo más donde sacar, sí, un montón donde sacar hijos. Sí, bastantísimo. Ahora que estamos en esto, en papadas, hay muchísimos chicos. Sí, ya, thank you. Aquí no hay problema, vamos en next. Les pongo full pantalla o si está bien ahí. Si miran ahí, yo les hago full pantalla. Yo ya no tengo problema. Bien, se ve. Ok. It is general objective to produce a record video. Este es el macro, el máximo, que vamos a hacer. El qué, cómo, para qué. Qué, de record. Para qué, de corbillo, acerca. Para qué me va a servir el tolerante COVID durante el tiempo. It is. Pueden copiar. Sí. Para que tengan una idea de cómo sacar el objetivo específico. Sí. Don't forget, please, en this project, it is interdisciplinary. Hay muchas asignaturas disciplinarias que tenemos que ver. Grammar, structure, structure de grammar using past, using present, using will. It is a future. Subject plus verb plus complement. Any of the structure in using on this project. Ok. No hay problema. ¿Sí? Denise, continúen. ¿Tienen alguna? ¿Es, give me a question? ¿Alguna pregunta? Give me. ¿Alguna pregunta? No. Ok. No se olvide que el producto, si ustedes no tienen idea, no tienen el producto final, no tienen claro su producto final, estamos out. Estamos fuera. Ok. The next. General. Vamos con specific. Specific objectives. Aquí puse one, two, three. Area one, area two, and three. ¿Por qué? Area one is using other grammar. Porque es un proyecto interdisciplinario. Tenemos grammar. Tenemos, number two, it is a oral communication or the speaking of the how you say to, how to you produce the record video. Ok. In number two, to review the habits, the leader and me. ¿Sí? Number one, it is to resolve about COVID, how to have it during its soil produce, preparing the screen for a beach. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Es copia, and this specific activity, no hay problema. ¿Sí? Ok. Number two. Number two, record the video, explain about. Ahí está. Explain about how they could have been made during COVID time. ¿Aquí qué está? Aquí está el speaking, que estamos, vamos a practicar el speaking para producir nuestro video. ¿Sí? During installation. Pueden cambiarlo, pueden modificarlo, pero les doy la pauta como ustedes. Como ayer escucharon al maestro Juan Pablo Garzón, principal querido. O sea, el líder era ayudarles con el objetivo específico, de objetivos, pero no, no hubo chance. ¿Qué dijeron? Que ustedes lo hagan, que ustedes lo vean, traté de hacer, utilizando siempre. ¿Qué? ¿Cómo y para qué? ¿Qué? ¿Which? ¿Y para qué? For core, raise, this risk. ¿Ok? Vamos con el tercero. En el tercero está involucrado el líder en mí. En el líder en mí, el review de la visor y preparé a screen. Vamos a preparar un este, por ejemplo, digo. So, in this COVID time, this tolerant for me, this win and win, because I supported in the, in a stay at home, to stay at home, because only for the people who resist in scoring in this year. ¿Sí? Tenemos ambas partes y no nos contagiemos. Gracias a Dios. Eso es lo más importante porque es una situación muy fea de las que he visto en carne propia de los que estén contagiados. ¿Sí? Algo rato les comentaré. Dice, ¿no se habla? Sí, sí, es un micrófono. Está apagado el micrófono. Sí. Ok. Ahí, sí. Ahí sí, that's all. Listen to me. Ya. El específico es objetivo. Y la primera tenemos la gramática. Sí. La gramática tenemos ahí, chicos. Tenemos la gramática utilizando lo que es present, past, and will. Present, tenemos ahí present, subject, past, ver, para complement. Igual, cualquier estructura gramatical que utilicemos. Desde el past, present, and future. Podemos utilizar cualquier tiempo, chicos. El tiempo que usted desea utilizar para ir armando su proyecto, armando su speech, armando su screen. ¿Ok? En el segundo, por eso le puse área 2. O sea que no me escucharon nada de lo que dije. No. Bien, el área 2. No, pues estaba silenciado con el micrófono. Qué bestia. ¿Y por qué no me dicen? Hey. I don't listen. Ok. Thank you. Vamos a ir. Dijimos. Vamos al área 2. ¿Qué es el área 2? Recording rebellion. ¿Qué es que está? Oral communication. Oral communication, el speaking, el producto, el product, el producto que vamos a hacer de Rocko Video. Eso vamos a ver. Explain our work cohabitate during, is not? Yes. Lo que pasamos durante el entrenamiento. Pueden empezar a hablar aquí, ya va solo speaking. No va, ya no, ya no, aquí no va casi. La estructura siempre va en la gramática, pero en el screen y en el speech. Casi no. Utilizamos todo lo que ustedes me han ido enviando y lo revisando. Claro que algunas palabras están de más, pero es aceptable el off, el add, obtener problem. Pero con la estructura, está. Entonces les digo, si van a utilizar, utilicen el despacito, bien bonito, y que se entienda. El producto final que les va a interesar a todas las autoridades, la viceprincipal, es el video. Pero el texto, estos tienen que estar sellados, humillados, para que se vayan, out. ¿Alguno que están quejándose? ¿Sí? Peace. Ok, thank you. Number three is the habits. Tenemos habits to prepare for the screen of the video, thinking about tolerance, protein is win-and-win situation. Using of different habits. No hay problem. Be proactive, win-and-win, tolerance to understand, to understand, to get, cualquiera de ellos. El que usted tenga, que usted vea, si quiere decir a los cuatro, si quiere decir a los cinco, no hay problem. Using any habits. ¿Por qué? Porque estamos en materias vinculadas. Esta gramática, oral communication, ni líder en mil. Bueno, solo tienen tres. No tienen history, ni management, IC, contados, outs. Aquí, ¿copiaron los comas? ¿Sí copiaron, chicos? Sí. Son mis ejemplos, ¿no? Son mis ejemplos, de hecho, realizados, los específicos. Siempre utilizando el qué, 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 para qué y cómo, para qué me sirve esto. ¿Ok? Continue. Next. Next. Vamos, chicos. Next. Porque tenemos que avanzar hoy. Vamos, Next. Siguiente, chicos. Vamos, ahora sí. Eso era hasta que ustedes, desde el día de ayer. Igual, estos objetivos, chicos, tienen que decirle mañana, dicen, mañana tienen hora communication, no. Mañana tienen que decirle, chicha, bien, pregúntiche, disculpe, está bien mi hora communication, mi, mi, eh, general objetivo, mi específico objetivo. Por favor, escúcheme, dicen. Sí, vamos a tener por horas separadas. Si ustedes tienen ya, le dicen al t-shirt si está bien o está mal. ¿Ok? Venga. Next. Vamos con el marco teórico, chicos. El mapa conceptual. Este de aquí, llamamos, antes le llamamos el marco teórico, el marco teórico integral. Esto es investigación. Mire lo que dice. Es una frase más importante de trabajo e investigación. Es una de las partes más importantes de su trabajo. Pongan atención. Consiste en desarrollar la teoría que va a fundamentar su proyecto. A base del planteamiento del problema. A base del proyecto, del planteamiento, del planteamiento, el tema. Sí, el que realizamos nosotros. Existen numerosas posibilidades para elaborarlo. Depende cómo lo vamos a realizar el investigador. Mire, por ejemplo. Si usted quiere, es un fundamentado investigador, ¿qué hace? Está integrado por un conjunto, un conjunto de conocimientos. Aplicamos. Elaborar el investigador. A fin de apoyar el estudio que se propone realizar. Estos conocimientos son aquellos que están en el investigador considerados certeros. Algo que sea verídico. Una información verídica. No de Wikipedia. Ay, que no. Sí va a haber, pero solo va a haber definición de Wikipedia. Ojo. Cuidado. Si no, también pueden incluirse aquellos considerados programas certeros. Debamos investigar lo que más podamos, lo que tengamos más por investigar. ¿Sí? ¿Ok? Pulgar arriba. Aquí, chicos, verán, por lo menos si debe, aquí sí debe tener por lo menos unas cuatro. No hay límite en esto. Que usted se sienta satisfecho con lo que investigó esto. Si el marco teórico no les puedo decir, háganme una hoja. Aquí sí puede ser por lo bajo, por lo bajo, creo, unas dos a tres hojas. Por lo que aquí, esto fundamenta esto. Este es el cuerpo de su presentación del video. Aquí está todo lo que usted investigó. Si tiene que poner citas, si tiene... Ya le voy a enviar un video también para poner citas. No se cambian los nombres. Si busco, por ejemplo, ese Pepito Pérez Slice 2009 España. Se mantiene así. Le pones la cita. No le puedes cambiar al inglés. No se mantiene la cita porque es... Él dijo esto y eso lo mantienes. ¿Ok? Sí. ¿Alguna pregunta sobre el marco teórico? El marco teórico es lo fundamental, la de la investigación. Lo que usted investigó, lo que usted va a crear, lo que usted sabe y va a ver lo que es. Por ejemplo, todo lo que es la tolerancia y convivencia en el COVID, en tiempos de COVID. Eso tiene que ver. Le pone ahí. Tolerancias puede ser en Ecuador, puede ser lo que usted quiera. Si tolerancias durante el COVID. Información. Cuidado con el control C, control B. Ya les dije. ¿Ya? Bien. Aquí. Este de aquí es importante que les realicemos. Le hice como un, más o menos, un resumen. Miren, chicos. Tenemos aquí. Tain line, un calendario. Tain line. ¿Qué pasó en febrero? Arriba de virus fir. La aparición del virus y llega el virus por su primer caso. ¿Dónde fue el primero? En Guayaquil. Puede utilizar eso. Sí lo puede. Para que usted sepa cómo se produjo. No estábamos tranquilos hasta que fue el primer caso que llegó aquí. ¿Sí? Marzo. ¿Qué pasó March? Vigiene el COVID-19 de la administración. Estoy a la hora. Se puso la alarma. Se puso la alarma. No. Todo quiere que era. Todo quiere que era. Se está contaminando. Se está en comunidad. En conjunto. Ya no eras persona por persona. En conjunto. En marzo. Sí. Abril. ¿Qué te dicen activity? Living Song Organization. Uf. Espera. Abril ya fue lo que vamos. Todo esto que hemos vivido. Imagínense. Son cuantos. Para hablar cada día de lo que usted vivió. Lo malo que no hicimos nadie. Es contar nuestro diario personal. Y escribir lo que fuimos viviendo cada día. Si nadie tuviera su proyecto listo. Si hubiéramos escrito yo. Yo, Daniel. El primer día. Estuvieras. No necesitarías investigar. Les dieras sentido a lo que hiciste tú. Tu convivencia. Y ya tuviéramos. Pero nadie escribió. Ni yo no escribí. Primera vez que no escribí. Ni tuvemos para que no escribí. Mi mamá escribió. ¿En serio? Mi mamá escribió. ¿Puedo usar eso? ¿Puedes usar eso? Sí. Claro. ¿Puedo usar eso? Porque son vivenciales. O sea, eso no es que te sacaste de un reportaje. Pero cada uno con la idea que tenga puede hacerlo. Mire cuántos meses. En total ya vamos a 84 días. ¿Cuánto tiempo nos pasaron esto? Sí. Ya, chicos. Vamos. ¿Hasta ahí entendimos? O sea, ¿quiere que le quieres que le comparta esto? Si quieren. Para compartirlos. Para enviarlas. Ya les mando estas diapositivas. Aquí viene igual. Ahí ya tengo el ejemplo ya. Lo que es la teoría de lo que voy más o menos estructurando en febrero. Lo que pasé en febrero. ¿Dónde saco esto? Lo saco de aquí. Aquí. De febrero. El primer mes. ¿Qué pasó en Ecuador? ¿Dónde se produjo? Fui diciendo. Y fui cogiendo. Mire. Mire. Alguno le bajé de internet, pero le mando a tipie. Señora de aquí. Fui investigando. Fui mirando los videos y fui tipeando. Le puse en subtítulos en inglés y fui copiando. Mire. Y ahí pasó. ¿Qué? El 26 de febrero. Referee reporting. Y empezamos. Es como un diario. Eso les digo. Si hubiésemos escrito todo lo que vivimos en este. Ya tuviéramos todito por ahí. ¿Estamos? ¿Estamos chicos? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Ya. Bien chicos. Estas situaciones pueden ir investigando. Yo les recomiendo más que. Bueno. Si encuentran algo en Google. Perfecto. Pero si encuentran más en YouTube. En. En videos. Y ya voy a ver si es que tengo para enviarles a los dos grupos. Para que vayan analizando. Y para que vayan viendo. Cómo. Voy evolucionando. Cómo voy pasando esto. Ok. Ya les voy a ir a ver si es que hay. No. De ahí hay información. De ahí va a haber información. Si lo hay. Ok. Siguiente. ¿Qué pasó en March? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en febrero? De ahora el gráfico va a ver. Hebre de Comité Transparency. Ahí está todo. Mira chicos. Yo ya lo estaba haciendo de mañana. Pero bueno. Voy a compartir. Y me avisa si se. Ahora. Yo tenía una pregunta de eso. Dígame. Dígame. Ahorita. Lo que haya para siempre. Es que justo. Ajá. Es que justo en esa primera parte. Donde dice. Textualización. Ahí hay una parte que dice autores. Pero. A ver. ¿Dónde estoy? Te pongo. Déjame ver dónde estoy. Abajo de. Autores. ¿Quién está haciendo? O sea. No. O sea. No se supone que es de la de la investigación. Eso es lo que no entiendo. No. Aquí. Ah. Si tuvieramos de poner del autor. De quien realice el proyecto. Domás. No. No ponerle. De donde sacaste la base informativa. Porque tú cuando sacas una base informativa. Solo le pones como. Una citación. Ya vamos a ver. Ahorita vamos a compartir el que estaba. Haciendo. Ustedes saben. Ustedes también saben. Ustedes saben esto. Ya. Ahí está. Ahí. Vamos a dar al. Al Cristo lo que quiere. ¿Me qué? Si Cristo necesita esto. Bien. ¿Podemos tener que vivir? ¿Dónde en time? Ah. Si es que hay. Un cambio de estructura para realizar. Los vamos a hacer. Miren. Es facilísimo. Esto es de fácil. Le damos siguiente. Vamos a activar. ¿Qué va aquí? ¿Qué será aquí entonces? A ver. ¿Qué va primerito? ¿Qué estaba ahí? ¿Recuerdan? Contextualización. 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 Correcto. Exactamente. Y aquí escribimos contextualización. Vamos a poner contextualización. No hay ninguna. Yo sí hice, pero no se aborraza. Ponemos contextualización. Ok. Tenemos ahí contextualización. ¿De ahí qué viene la contextualización? ¿Qué viene? ¿Tienen por ahí alguien? A la mano. Objetivo. 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 Listo. Vamos a dar lo que pide el César. Después de objetivo, ¿qué viene, chicos? No. No, no. El objetivo, ¿qué vas a dar? Ahí vas a argumentar tú. ¿Qué haces? Pones aquí o realizas el objetivo que tú tienes para fundamentar lo que tú realizaste. En este caso voy a poner mi objetivo. Entonces. Y vamos a mi objetivo. ¿Dónde estás? Acá. Control-V. Ya está. ¿Estamos? ¿Así? Una siguiente. ¿Qué viene de aquí? ¿Qué viene de aquí? ¿Qué viene ahí? ¿Tienes alguien por ahí a la mano? Interrogantes, creo. Y déjame ver qué más viene. Busquemos. Y vamos a ver. Y una vez elaborando. O sea, este. De ahí vienen las interrogantes, dice. Sí, interrogantes, ¿cierto? Ya. Interrogantes. Ok. Las tres interrogantes. Ponemos a interrogantes. ¿Qué son las interrogantes? ¿Qué me puede decir? ¿Qué le va a poner a interrogantes? ¿Cómo vivimos en el COVID? ¿Qué pasó en el COVID? Sí. La interrogante que usted quiera fundamentar, aquí va. En simplemente, en pregunta. Y ponemos de aquí. Carajo. Ya. Llegamos y empezamos. Ustedes son pilas para hacer. Me dijo que ustedes han realizado, Juan Pablo. Me dijo que con ellos no van a tener problemas porque han realizado. Ahora, la pregunta del millón. ¿Realizamos? ¿Todos? O sea. O sea. Sí realizamos. O sea. Sí realizamos. Pero eso. Simplemente. O sea. ¿De qué realizamos? Realizamos. Pero, por ejemplo, a mí. Elisen me dijo que estaba mal fundamentado. Que simplemente eso era como un mapa conceptual. Ya. Pero, ¿viste? ¿Viste cómo discutimos de la silla ahorita en este momento? Solo tienes que. En la parte de aquí. En esta parte. Tienes que tú. Lo que pusiste aquí. Fundamental. ¿Para qué? Ah. Y se produja. Ok. ¿Qué es ese? Es el objetivo. Ok. Llega el objetivo. Eso que es una conceptualización. ¿De qué hablamos de esto? Perfecto. Correcto. Vamos acá. Interrogantes. Ah. Tiene un montón de interrogantes. Ya. Eso hicieron para elaborar muy bien durante el COVID. Perfecto. Ahí estás justificándote. Si no pones estas justificaciones. Si solo me dejas hasta ahí por recibir. Borrar esta. Chao. Es el equino. Es el equino. No quiero. No quiero ese de equino. Ahí como fundamento. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé? ¿Cómo trabajaste? ¿Con qué interrogantes trabajaste? Eso es lo que quiere. O sea, quiere que fundamento. Si quieres poner un video aquí en interrogantes y buscas algún video en YouTube que te interesó, lo mandes. Sí. Regresémonos a la diapositiva. Mire, por ejemplo, yo tengo el mapa que yo hice en mi Namo. Ya. Y yo... ¿Qué? No. 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 Gracias por ver el video.